Y estamos ya acompañados con la doctora Beatriz Merino, defensora del pueblo, quien ha tenido un papel muy importante en estos sucesos, quizá uno de los pocos papeles positivos que se puede resaltar en todo lo que ha ocurrido y que acaba de estar en la zona. Así que su testimonio es sumamente importante. ¿Cómo está doctora Merino? Lo primero que queremos saber es usted que ha estado allí, que tiene una voz y una credibilidad muy importantes. ¿Cuál es su versión de lo que haya sucedido? ¿Cifras? ¿Qué cosa ha visto? ¿Cómo ve la situación? Sí, bueno, lo primero que quisiera hacer Sol es expresar la tristeza, el dolor de la Defensoría del Pueblo y la condolencia hacia todos los familiares, de las familias, de los policías fallecidos y también ciertamente de los nativos fallecidos y de la ciudadanía civil que también ha fallecido. Y también han quedado heridos, por supuesto. Yo creo que ningún acto legal o político o ideológico podía haber costado una vida. Pero en fin, ahora estamos como estamos y tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo resolvemos, como peruanos que somos, todos juntos y unidos, este problema. Efectivamente he estado desde el día de ayer en esta zona y lo que podría señalar es de que la información que nosotros tenemos es, en el caso de los policías, nosotros teníamos hasta el día de ayer 24, una cifra 24, pero he escuchado que el día de hoy ha aumentado esa cifra ya porque se han encontrado otros cadáveres de los policías que evidentemente el Ministerio del Interior está haciendo conocer. En el caso de los nativos, digamos los cadáveres a los cuales la Defensoría del Pueblo ha tenido acceso son cinco. El señor Felipe Sabio César que ha fallecido y que está identificado de 30 años y cuatro nativos fallecidos que son NN porque no tienen ninguna identificación y no han sido identificados por ningún familiar. Entonces estaríamos hablando de nueve en total, cinco nativos y cuatro civiles y los policías fallecidos. Los civiles de los que nosotros tenemos noticias son Abel Ticlia, Porfirio Coronel, Alfaro Salazar y Jorge Ángel Pozo, a cuyas familias extendemos a todos ellos, también como la del nativo y por supuesto los policías, nuestra tristeza. También queremos señalar y queremos informar que hay un total de 79 detenidos, de los cuales 13 están en la Comisaría de Ucubamba, 4 en la Comisaría de Bagua Chica, 3 en el Centro de Salud del Milagro, 3 en la Casa Pastoral de Bagua Grande, 17 en la Seguridad del Estado en Chiclayo y 39 en el Cuartel del Milagro. Aquí ha habido una discrepancia porque en el oficio del señor fiscal se hablaba de 32. Nosotros que hemos estado tres horas allá en el Cuartel del Milagro, los funcionarios, la Defensoría del Pueblo, hemos podido comprobar que hay 39 detenidos en el Cuartel del Milagro y eso es un total de 79 detenidos. A la vez han retornado a sus comunidades en camiones de Condor Canqui, donde esto ha sido autorizado evidentemente por el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien los ha registrado y ha decidido quién puede partir, retornar y quién puede, o quién va a quedar detenido, como corresponde. Este, 250 han vuelto desde el Centro de Salud del Milagro y la información que hemos tenido el día de hoy es que esos camiones ya llegaron a sus comunidades en Río Santiago, en Condor Canqui, Santa María de Nieva. En cuanto a los heridos, tenemos un total de 87 heridos, de los cuales 59 han estado en el Hospital Gustavo Lanata, donde estuvimos, 11 en el Hospital General de Jaén, 11 en el Hospital de E-Salud en Jaén, y 6 en el Hospital Las Mercedes Chiclayo y 6 en el Hospital Almazón Aguinaga de E-Salud. Es decir, un total de 87. Entonces, lo que quisiera señalar es que a partir del día de mañana va a estar colgada en la página web de la Defensoría del Pueblo la relación de todos los nombres de las personas que han vuelto, de las personas que están detenidas, de las personas que han retornado de los heridos, para que todas las organizaciones, organizaciones de apoyo también a las comunidades nativas, etc., puedan ubicar ahí, porque lo que creo que también está sucediendo es que muchas familias de los nativos no los ubican y entonces hablan también de muerte, ¿no? No sabemos si ello habría ocurrido. Nosotros no hemos podido... Nuestros funcionarios estuvieron en la zona desde las 4 de la mañana, el día de los hechos. Se acercaron a la zona del conflicto a las 9. Incluso pudieron ver en los cuerpos, tanto de los policías como de los nativos. Doctora Merino, la Defensoría hace un constante trabajo de diagnóstico de los eventuales focos de conflicto social que hay en todo el Perú. ¿Qué es lo que pasa desde el Ejecutivo? ¿No leen los informes de la Defensoría? ¿No le hacen caso? Bueno, este informe, este conflicto en particular, el señor Tola, yo creo que es un conflicto incluso sui generis y especial, ¿no? Tiene casi 60 días, ¿no es cierto?, donde ya estaba este tema del paro, ¿no? Y había, digamos, un espacio, ¿no es cierto?, para dialogar, un espacio para crear condiciones de haber solucionado, me parece a mí, en diferentes ámbitos, ¿no? En el Congreso de la República, en la presidencia del Consejo de Ministros, en, digamos, propiamente también en los medios de comunicación, que me parece, por ejemplo, podrían haber presentado más académicos, antropólogos. Desde el día sábado estoy viendo recién salir a los académicos, a los antropólogos. Yo invoco, por ejemplo, a los medios de comunicación que sigan haciendo esto, porque es necesario formar a la opinión pública a entender cuál es el problema real que está ocurriendo acá. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es reconstruir las condiciones para un diálogo que finalmente tiene que ser la única salida pacífica de esto. Y además, quisiera alertar a través de esta conversación...